Una llamada al agua y flora se deja caer en corretón Trago de veneno, narizazo, cordón, porro Canciones de los grandes también corridos de formón Viejas de varias nacionalidades a mi antojo Este no es otro corrido de los tiempos duros Aquí hay billetes y sobra jale pa' volar el mundo Estoy agradecido por mis amigos y socios Hay que gozar que la vida es prestada y por muy poco Se oyen las cocinas de mi troca por las calles También arrancones cuando sea por delante Unas breves locas porque quiero festejarme Pompin' with the fish, que os grab mi poco de melón Sostengo mi mano en el aire Tirándola así, prendo un árbol rojo, tomo un trago y me echo un pase El 713 la clave de mi celular pa' abrirlo Me llamo mi compisa pa' que eche otro viajecito Y el de encontrar en Houston, Texas, pues aquí radico Suengan y empengan en las trocas con los corriditos Vidrios polarizados, asientos de cocodrilo Escama de pescado, rines cromados y limpios Se oyen las cocinas de mi troca por las calles También arrancones cuando sea por delante Unas breves locas porque quiero festejarme Pompin' with the fish, que os grab mi poco de melón Unas breves locas para ver Gracias.